Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo empezar un bullet journal y razones por las que deberían tener uno. Bueno, para empezar un bullet journal es una libreta como esta. La razón por la que se llama bullet journal es porque está llena de puntitos por dentro. Estos puntitos te permiten hacer líneas, cuadros, una caligrafía muy bonita, números muy lindos y todo el diseño que tú prefieras. Para tener un bullet journal no necesitas nada en específico. Lo único que yo utilizo son estas dos plumas y un plumón como este. Hay muchas personas que tienen un bullet journal súper creativo, con muchísimos colores, muchísimos stickers y cosas súper padres, pero la verdad es que a mí me gusta mantenerlo lo más simple posible. Y bueno, empecemos. A mí me gusta mucho este bullet journal porque lo puedo meter en mi bolsa y llevarlo a todas partes. La verdad es que se me ha hecho súper práctico y siempre que lo necesito lo tengo ahí. Te voy a enseñar cómo creé y cómo hice yo mi bullet journal, pero tú lo puedes hacer como más te guste y como más te acomode. La maravilla de tener un bullet journal es que no hay reglas, eres 100% tú. Lo puedes crear y acomodar a tu gusto, ya sea los gastos de la semana, las meditaciones, las tareas, los exámenes, el trabajo, lo que necesites, lo puedes acomodar como tú quieras. De ese modo no te van a sobrar hojas y lo vas a aprovechar por completo. Además, me encanta que le puedes dar el estilo que más te guste. Yo, por ejemplo, al principio de mi bullet journal hice una página de códigos de mi diario, es decir, puse por ejemplo, este cuadrito de aquí significa cosas por hacer y así cuando ya lo hice nada más le pongo una palomita aquí. Esta flechita significa que se pasa para mañana, o sea que no lo logré hacer el día de hoy y lo tengo que pasar para mañana. Este asterisco, fechas importantes. Este de corazón, proyecto del mes. Si ya me conoces por mi blog, sabes que me gusta tener un proyecto del mes que me eleva la energía. Y bueno, para empezar yo creé una vista al futuro. Una vista al futuro para mí es simplemente un calendario de todo el año. Puse enero, febrero, hasta diciembre. Puse los numeritos, los días de la semana. Y así ya tengo una visión más general de cómo va a estar mi año. También dejé un espacio aquí para las notas importantes. Bueno, como vamos a empezar abril, yo empecé aquí. Bienvenido abril. Decreto que este mes es un mes de mucho amor, abundancia y nuevas oportunidades. Merezco lo mejor de lo mejor y con amor lo recibo ahora. Esto lo escribí yo porque cada mes tengo un mantra nuevo, así que lo puse como bienvenida abril. Lo que me encanta de un bullet journal es que liberas la mente. Es como tu mejor amigo. Escribes lo que sea, los sentimientos que sientas, lo que quieras desahogar, lo que quieres resolver, lo que quieres planear. Todo lo puedes anotar aquí. Es tu mayor confidente. Después de la bienvenida del mes de abril, puse mi mes y puse un calendario un poquito diferente. Empecé el primero de abril hasta el 30 de abril y el día que comienza abril, que es en jueves. Entonces, por ejemplo, aquí el 2 de abril, que es viernes, es el cumpleaños de mi hermano. Lo puse como un asterisco porque así sé que es una fecha importante. Después planeo mi semana. Tengo semana del primero al 7 de abril. A mí me gusta empezar el mes por semanas. Es decir, si no empieza el primero de abril el lunes o el domingo, no importa. Yo empiezo el mes ahí porque, como te dije antes, yo tengo proyectos por mes. Y bueno, básicamente esta es la visión de mi semana. Es mi página favorita porque está llena de posibilidades, de tareas, de todo lo que tengo que hacer. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo lo diseñé porque se me hace muy práctico y siento que puedo lograr todas mis tareas. Una razón por la que me encanta el bullet journal es porque te vuelves una persona muy organizada. La verdad es que desde que yo empecé el mío, he logrado cumplir con más de mis tareas que antes. Es decir, antes cumplía tres, ahora las cumplo casi todas. Y bueno, eso me mantiene enfocada y motivada para seguir. Y yo aquí, como puedes ver, puse otra vez un pequeño calendario del mes de abril. Así puedo saber los días de la semana y si hay alguna fecha importante que tenga que saber. Así también puse las notas y otra vez un código. Este significa que hay algo importante. Aquí dice, se cruzan los días santos. Tengo que tomar eso en cuenta para mi trabajo. Y bueno, puse mis tareas. Aquí esto significa que tengo una nueva idea. Y luego todo lo que tengo que hacer durante esta semana del primero al 7 de abril. Y así conforme las voy cumpliendo, les voy poniendo una palomita. Teje un espacio grande y en blanco porque sé que van a surgir más ideas y más tareas. Así que así las puedo ir anotando conforme vayan surgiendo. Tú lo puedes hacer por día, por mes o por semana. A mí me acomoda más la semana porque así tengo como un periodo de tiempo para cumplirlos y no me siento tan presionada. Y bueno, como ya sabes, a mí me encanta empezar la semana con las manifestaciones. Y siempre escribo 11 manifestaciones de la semana. Estas son cosas que quiero lograr. Por ejemplo, esta semana voy a ganar 9 mil pesos. Voy a cumplir con todos mis artículos y voy a duplicar el tráfico de mi blog. Son manifestaciones que quiero lograr. Al escribirlas aquí me enfoco mucho más en ellas. Las tengo presentes y me doy cuenta que de ese modo las hago realidad. Si nada más las estoy pensando y me hago bolas en mis pensamientos, se hacen realidad una o dos. Si las escribo aquí como algo de mi semana, la verdad es que logro la mayoría. Y también dejé un cuadrito para mi intención. Mi intención de esta semana es estar muy enfocada en lo que quiero lograr y mi proyecto del mes. Mi proyecto del mes es el poder de la mente subconsciente. Y así la verdad es que me siento muy organizada, muy motivada, muy enfocada en lo que quiero hacer y eso me ayuda a seguir adelante. Es decir, no retroceder en lo que ya he logrado. La siguiente página me encanta porque un bullet journal te recuerda a mantener la gratitud. Siempre hay que ser agradecidos. Si tienen curiosidad de saber por qué hay que ser agradecidos, les dejo el link de lo que escribí sobre la gratitud en los comentarios. Entonces esta página la dediqué a agradecimientos de la semana. Sé que hay días difíciles, pero siempre hay algo por lo cual agradecer. Así que esta página me mantiene enfocada solo en lo positivo. Así que recuerdo, hago un recuento de todo lo que me sucedió y lo escribo. Gracias porque esta semana me regalaron unas flores. Gracias porque esta semana logré sentirme feliz. Esos pequeños agradecimientos me mantienen con la mente mucho más feliz. Inténtenlo y de verdad funciona. Y aquí dejé notas importantes. Me gusta poner un cuadrito de notas importantes después de los agradecimientos. Porque sé que muchas veces esos agradecimientos vienen de manifestaciones que yo creé en la página anterior. A veces se manifiestan mucho más rápido y a veces no. Pero por eso dejo este cuadrito de notitas para poder decirme a mí misma cómo es que lo logré. Y por eso sigue mis logros de la semana. Aquí pongo mis logros de manifestaciones y objetivos y aquí los voy escribiendo. ¿Y cómo es que lo logré? Muchas veces es porque los mantengo enfocados en mi mente y los repito constantemente como afirmaciones y de ese modo es que los logré. O creando, imaginando, sacando toda la creatividad, ideas, es como lo logré. Así que aquí lo escribo y así para la siguiente semana puedo tener más ideas de cómo lograr algo diferente. Y bueno, como te decía, un bullet journal no tiene reglas. Tú te puedes saltar a la página que quieras. Yo aquí puse los logros de la semana y de inmediato me salto a los gastos de la semana. A mí me encanta tener un control de mis gastos porque quisiera empezar a ahorrar. La verdad es que me cuesta trabajo, pero quisiera hacerlo. Así que por eso tengo una sección precisamente para eso. Así me mantengo enfocada y lo puedo lograr lo más pronto posible. Y luego me brinco a mis pensamientos. Como te decía, un bullet journal te ayuda a liberar, a expresar y a solucionar. Cuando me siento muy abrumada por alguna situación, lo escribo. Porque no me gusta darle mucha importancia y no lo quiero externar como algo tan dramático, sino que simplemente lo quiero desahogar. Y mi bullet journal es mi mejor amigo para eso. Aquí pongo mis pensamientos. Y después muchas veces lo que escribo es qué es lo que puedo hacer para cambiar esos pensamientos y cómo es que puedo solucionar ciertas situaciones. Eso me trae mucha calma y así puedo mantenerme enfocada y dormir mejor. También a mí me encantan las afirmaciones. Aquí puedes tener una herramienta perfecta para afirmaciones positivas para tu día a día. La verdad es que un bullet journal tiene todo lo que necesitas. En tan solo unas páginas y un cuaderno puedes crear la magia que tú quieras. Puedes diseñarlo de la forma que más desees y puedes escribir lo que tú desees. Si lo quieres utilizar para situaciones de la tarea, de la escuela, de los exámenes, creo que te va a mantener muy enfocada y muy organizada porque la parte divertida es que lo organizas tú. Estos cuadritos y estas como highlights de plumón, la verdad es que te motivan mucho, te mantienen entretenida. Cuando yo hice todas estas páginas, la verdad es que fue una como una etapa de terapéutica porque me estaba concentrando muchísimo en que quedara lindo, en que fuera como más me acomodara, como más me gustara. La verdad es que eso me ayudó como a mantener la calma, como si estuviera coloreando un mandala. Así fue como sentí que hice este bullet journal. Y bueno, la verdad es que este video es para inspirarte y que te motives a una vida más organizada y liberadora. Unas páginas te pueden liberar. Es una herramienta donde tu palabra es la ley. Lo que tú digas se vuelve realidad y lo que tú digas y escribas lo vas a ver. Así que dale el mejor uso que tú necesites a tu bullet journal. Yo encontré este por Amazon. También les voy a dejar el link del artículo que escribí y el link de este bullet journal por si lo quieren conseguir. Y ustedes le pueden poner las estampas que quieran. Hay personas que utilizan como estas stickers para organizarse, que se vea más bonito. A lo mejor poner este aquí. A mí la verdad es que me encanta todo eso, pero me di cuenta que me gusta tenerlo mucho más organizado y sencillo. Y bueno, espero que hayas encontrado inspiración y motivación en este video. Si quieres saber un poquito más de cómo organizo yo mi bullet journal, déjame un comentario y suscríbete para más videos como este. Gracias. 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 Gracias.